Buenas noches, compartimos con todo el país información destacada a esta hora en unos pocos minutos y fue esta misma noche que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, recibió en la Casa Rosada a la mamá de Candela. La Presidenta había anunciado desde temprano a través de su cuenta de Twitter que a las 20.30 era la hora en la que estaba citada la mamá de Candela Rodríguez. Estamos hablando de la nena de 11 años que está desaparecida desde el lunes, se la está buscando intensamente, hay más de 300 policías afectados a su búsqueda. Además, la Provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa para quien aporte datos. Cualquier persona que tenga algún dato sobre el paradero de Candela puede hacer un llamado al 911 y además esta tarde familiares y amigos de la joven se concentraron en Urlingan para reclamar la aparición de esta nenita de 11 años. Reiteramos entonces, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, se reunió con su mamá. Ella había pedido una audiencia con la Presidenta, como sabemos, está muy preocupada porque no sabe nada hace varios días de una nena de tan solo 11 años.